Muy bien, cuestión de un minuto. ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¡Doktor! Señor Smith, no ha notificado su salida. Señor Smith, pase por la oficina de seguridad. ¡Dios mío! ¡Ha escapado el interno! ¡No salga nadie! ¡Rápido! ¡Avísame! ¡Curra! ¡Curra! ¡Ha escapado el interno! ¡Ha escapado el interno! ¡Avíame! ¡Si! Hola. ¿Le echo una mano? Vaya, muchas gracias. Cuando compré este coche me llamó la atención lo espacioso que era el maletero. Vaya, muchas gracias. Vaya, muchas gracias. A través de la Agencia Internacional Star hemos recibido las primeras imágenes de tal... ¿Dónde lo pongo? Ahí mismo. Bien. Oh, vaya. En casa mi mujer no me deja comer estas cosas, así que... De vez en cuando procuro darme ese capricho. Sí, señor. Gracias, señor Thomas. De nada. Bien, ya ves que estás a salvo. Gracias a ti. Sabía que me ayudarías. Y entonces fueron brutalmente asesinados esta mañana cuando un paciente del hospital psiquiátrico logró escapar en pleno día burlando la vigilancia de la policía. Según fuentes del hospital, el convicto por asesinato, Jerry Blake, también conocido como Henry Morrison y Bill Kreger, apuñaló al doctor Joseph Danvers y golpeó al guardia de seguridad Ralph Smith antes de escapar. La policía local ha rastreado la zona de Puyet Sound, pero aún no ha localizado a Blake ni tiene indicios de su paradero. En este momento continúa la búsqueda en uno de los mayores despliegues realizados por la policía en la historia de Puyet Sound. Por desgracia, sin resultados hasta ahora. Es que la jeep no se dice. La casa soñada. Nuestros campeones, Susie Kay Morgan, volverán a intentar ganar la casa de sus sueños y otros premios por valor de 100.000 dólares. Y ahora, el hombre que tiene la llave de su casa soñada, Bob Bubant. Como saben, nuestras parejas compiten por una casa fabulosa y unos fabulosos muebles. Johnny Kimber nos habla ahora de algunas de las casas creadas por los patrocinadores del programa. Adelante, John. Tal vez estén a punto de mudarse a la urbanización Palm Meadow, en Loma Linda, a sólo una hora del centro de Los Ángeles. La vida familiar y la tranquilidad de estas calles le convencerán de que en la urbanización Palm Meadow el sueño americano se hace realidad. Avenidas franqueadas de árboles hacen de esta zona un sitio privilegiado, donde se ha pensado hasta en el más mínimo detalle. Escuelas, centros comerciales y clubs deportivos convierten a Palm Meadow en el lugar ideal para la familia. Perdón, ¿el doctor Clifford? Lláveme Jean, señorita Grayland. En realidad, soy la señora Grayland. El señor Grayland tiene mucha suerte. Lo cierto es que vuelvo a ser señorita, acabo de divorciarme. Esos truncos están fijos, mire. ¿Electricidad? No, gas. Lo único que tiene que hacer es girar esta válvula. Oh, qué práctico. Sí, evita muchas molestias a la hora de encenderlo. En eso me considero un poco anticuado. Año va a alimentar el fuego en los inviernos de Nueva Inglaterra. ¿De dónde es usted? Mi última consulta la tenía en Connecticut. Qué coincidencia. ¿Por qué lo dice? Los dueños de esta casa, los Fielding, se mudan a Connecticut. Tal vez pueda darles algunas indicaciones. ¿Le han dicho por cuánto tiempo alquilarán la casa? Sí, claro. Por dos años, con opción de compra. ¿Dónde está el sótano? Aquí no hay sótano. Ah, ya. ¿Es un inconveniente? Yo suelo tener un taller en el sótano. Me gustan los trabajos manuales. Bueno, aquí los vecinos tienen el taller en el garaje. ¿Se ha especializado usted en algo, Jim? En la familia. Estudio los problemas familiares. En la vida todo empieza y termina con la familia. De un modo u otro. Parece un barrio acogedor. No es fácil que encuentre otro mejor. Lo sé bien, yo vivo ahí. ¿Vive usted sola? No, con mi hijo. Tonto, te he dicho mil veces que no patines en casa. Creí que no habías llegado. Tampoco quiero que patines en casa cuando yo no estoy. Basta ya, ¿vale? ¿A dónde vas, hijo? A mi cuarto. Había pensado que podríamos celebrar una pequeña fiesta. He comprado tu pizza favorita. ¿Y qué celebramos? Esta semana he vendido dos casas y he alquilado otra. Felicítame. Estupendo. He ido a la tienda de Dell y he comprado todos los cromos de béisbol que le quedaban. Tiene que haber alguno de Pedro Guerrero, ¿no? Guerrero dejó los doyers. En el estado de Washington sigue la búsqueda. La policía de Puget Town todavía no ha dado con Jerry Blake, que cumplía sentencia por el asesinato de una familia en Seattle y que escapó del hospital psiquiátrico hace una semana. La policía no tiene ninguna pista. Y ahora el tiempo. En el sur de California hay un 20 o un 30% de posibilidades de que llueva, lo que puede hacer que desciendan las temperaturas este fin de semana. La máxima prevista para mañana es de 17 grados.